Hola, soy yo de nuevo, Juan Constancio, su exorcista santero favorito Y el día de hoy vamos a hacer una invocación especial Hoy vamos a retar a mis haters, ya que ellos creen que esto no es real Pero eso los voy a comprobar, porque hoy voy a retar al mismísimo destino y la muerte No es que yo los censure ni nada, sino que ellos temen a arrebatirme Hoy vamos a invocar a un ser demoníaco muy conocido y demasiado curioso Hoy vamos a invocar a Frey Kruger Si, si señor, tal y como lo creen, existe y es real Para invocarlo nos vamos a necesitar lo siguiente Quítese al libro de hechizos El libro de hechizos que tiene un Una clave especial Si, se dice clave Un conjuro especial Para poder invocarlo y estar con él Y para eso también vamos a contar con Música de Plain Floyd Esa hace dormir Y por último, para comprobar que estamos en el mundo de los sueños Voy a hacer que este celular gire sin parar Y también me voy a llevar a la cámara del mundo de los sueños Y va a ser posible Aunque mis haters no lo crean Pero son bloqueos, digo Rebatidos Rebatidos con argumentos sólidos Más preámbulos Empecemos con la invocación Cractos Bractis Ejiro Bractis Ejiro Bractis Rect comprante Frey Bractis 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 Con Pr sulphur Premió Recon Hueso Suñesto Mas Subste A Ahora vamos al... Prince Point Top 1, 2, 3, 4 Crucio 5, 6 Cierra la puerta 7, 8, el bizcocho 9, 10 y empieza otra vez Ya, creo que el chico El compuro está hecho Ahora lo siguiente para lo mismo Aquí vamos a utilizar Música de Tim Floyd Y cuando volvemos a soñar Ya, no estamos Bueno, estamos en el momento de los sueños Que como lo puedo grabar Ya les dije, trucos de magia Secretos de la magia Y para comprobar que sí estamos soñando Vamos a comprobar el lápiz Seguimos soñando Ahora vamos a buscarlo ya que estamos en el mundo de los sueños Un par de 10 por mail Kruger, manifiestate Un puto no de mi Es el mundo de los sueños Un mundo de los sueños Un mameo que no la piedra de niños Manifiestate El maquillaje El maquillaje La camisa ¿Qué le dije? Presupuesto, marica No, ¿qué le dije? Yo le he sufrido de este plata ¿Qué la hizo? Bueno Marica, la garra se fueron Cien mil pesos Bueno, toca improvisar Es el que me hacía Humor en el primario Pero este es un sueño No lo voy a tener miedo Así que No, que lo va Mierda Es demasiado poder Es demasiado poderoso La única forma Es traer el mundo real Ayu Adiós No lo veu No, que lo veo parent . . . . Ya, el mundo de los sueños, todo esto está libre Y en vivo, derrotamos a uno de los mayores iconos del horror Un demonio poderosísimo No sé cómo, no tengo palabras para esto Así que, pues nada, ya saben, darle like y suscribirse Para más videos de invocaciones terroríficas que expongan mi vida Y ya saben, donarme en el Paypal y en el Patreon si quieren más invocaciones así Así que Juan Costasio se despide por un truco de magia ¿Qué mierda se crees, esta gente, sí o qué? Muchísimas gracias, hermano Sí, ya me la... ya necesito conseguir un apartamento nuevo Ya hay mamá no... Ay, que no, malparido No, hermano, usted sí Pues lávela, 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 oye, verá que lo va a recibir Y compre otra panela, hermano Yo lo dejo, fuerte, esperado Oye hermano, hermano, levántese hermano, esto no es para dormir ¿Estar borracho, hermano? No, no, estoy borracho Esto lleva el video Marica, ya grabando